Siento miedo de volver a interpretar Una historia que no tiene final No quiero verte No lo podría soportar Y es que por más que lo quieras Puedo olvidarme de ti Y por mucho que lo intento No puedo borrarte de mí No puedo pensar si no estás aquí No quiero verte y no sentir No puedo No quiero 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 No quiero